¿Te gustaría tener tu propia empresa de bienes raíces? ¿O quisieras aprender a comprar, vender o rentar tus inmuebles de forma segura? Entra a nuestro curso Intensivo de Iniciación y Emprendimiento en Bienes Raíces, donde aprenderás bienes raíces desde cero, de la mano de distintos instructores profesionales en su área. Promoción, venta tradicional y digital, marco legal de tus operaciones inmobiliarias, ventas, renta, administración, compra, fideicomisos, etc. Realización de opinión de valor de manera simple y efectiva, armando mi equipo de poder con gente de poder. Además, te entregaremos todos los formatos de contratos, solicitudes y mucho más para iniciar ya tu empresa de bienes raíces. No lo pienses más y comienza a generar grandes ingresos. Llama ahora a nuestro teléfono de WhatsApp 33 14 02 47 21. Entra a nuestro Facebook arroba cursosbienesraícesmx o entra a nuestras páginas web www.cursosbienesraícesgdl.com www.horizontesbip.com.mx www.hid.com.mx www.hid.com.mx www.hid.com.mx